Bienvenidos a Bola de Dos, un programa de la Ibero Torreón, donde Paco y Beto, que creen que saben, te van a hablar del mundo deportivo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bola de Dos, el programa de deportes de Ibero Torreón. Yo soy Paco Rodríguez y me da muchísimo gusto volvernos a encontrar, aunque la verdad es que no tanto gusto, porque desafortunadamente el fin pasado fue un fin negro para los laguneros por el Santos, que de plano no levanta, y la eliminación de los algodoneros de la Unión Laguna, pero para platicar de ello, pues saludo con muchísimo gusto a Osvaldo Valenzuela y Beto Vidaña. ¿Cómo están? Paco, Beto, Beto que están en los controles, es un gusto poder saludarles en este nuevo programa. Cuando es viernes, me abrían los ojos, porque hay Bola de Dos, es viernes, es la primera buena noticia del día, ya diría, hay una... O sea, nuestra querida Lucia Olivares. ¡Pagaron! Ya cayó la catorcena. Cayó desayuno. Desayuno gratis. Desayuno por... Y eso que acá no han pagado, por cierto, la apuesta. Ah, eso lo debemos. Entonces, es pura felicidad, a pesar de lo que comenta Paco, de lo que sucedió el sábado pasado, pero es un gusto estar acá. Cierto, cierto. Hoy en viernes, que estamos también disfrutando nuestros capuchinos de la tiendita, por si la quieren visitar aquí, a un lado del Ágora, en frente del CCE. El mejor capuchino de la universidad. Salud. Este, pero... Pues bueno, salud con un café, amigo. Pues mal. Pero desafortunadamente... Se nota que es viernes. ...sábado de deportes, que fue muy triste, y una semana también que continuó siendo muy triste, una salvedad que tuvimos ahí con el equipo de Matamoros en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, que nos regaló un momento inspirador, un momento muy lindo. ¿Lloraste? La verdad no, pero este, fue muy interesante, y fue muy interesante ver, ver una cantidad de autos de lujo estacionados afuera de mi casa. ¿Qué, qué? Alberto. En martes. No sé. ¿Qué fue? ¿Martes, miércoles? ¿Tudinos? Olor a carbón. ¡Ah, caray! Sí, este, música. ¡Ah, caray! Música, olor a carbón, vehículos de lujo. ¡Ah, caray! Y, y este, y voy yo a la tiendita que está fuera de mi colonia a comprar... ¡Mi colonia, ¿ves? ¡Mi colonia, mi colonia! Aquí en Hacienda del Rosario tiene su casa. ¡Ah, caray! ¡Esta, no! Pero, pues a un lado de mi casa vive un actual jugador del Santos Laguna, y pues el martes... Mencionan nombres. ...tuvieron fiesta. Mencionan nombres. Y vienen nombres. Vamos a respetar la, la, la ley de protección de datos. Eh, no vamos a decir nombres, pero a un lado de mi casa vive un jugador del Santos. ¿Pero tienes problema con que se divierte y haga una carne asada? O sea, tú nunca has hecho Barbie. Pues, yo, 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 no, sí, pero ¿cuándo los hacemos? ¿Cuándo tenemos un barbequeo estas semanas, Val? Es que ellos trabajan el fin de semana. No, no, no. Ellos trabajan todos los días. Entrenan diario. Hay que levantarse temprano, hay que mantener el estado físico, ¿sí? Y no está el horno para bollos, no está para andar dando celebraciones. Más, si el sábado anterior tuviste una tristísima actuación, particularmente, pues, de una persona que no voy a decir. No, pues, ya no se me hicieron, hombre. ¿Estás insinuando que la reunión fue para atender en la cama a Nacho Ambriz? No, para nada dije eso. Yo nunca dije eso. Yo dije que estaban celebrando. Tranquilos. No me parece que el momento esté más... Pero, a ver, no sabes si el hijo, la esposa, cumplió años. No, no, pero había, había, había... No, ya, este no es un, no, es un programa de chismes. No, no es de chismes. Yo nada más estoy diciendo, estoy, estoy diciendo que hubo personas ahí, ¿sí? Pues, y luego, pues, ¿qué quieres? Que estaban en un festejo, no sé de qué, sí, tampoco. ¿Qué pusieron en el grupo de la colonia? No, nada, nada, no, 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 es que, aparte, la cuadra en la que vivo está algo despoblada, no hay tantas casas habitadas. Ya estoy habitando más o menos donde es, sí, sí. Pero, pero, no, no está, yo no creo que esté en la situación para andar haciendo asados en medio de la semana, ¿no? O sea, asados, o sea, es argentino. Pues, olía, 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 olía carbón, olía carbón. No pasa nada, Beto. No, eso no es nada, porque luego también... No, yo pasa... No, yo pasa... Están haciendo este tipo de cosas, no, no, a ver. Yo nunca dije que había... Nos necesitamos en los comentarios, también. Sí, 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 yo también, ¿eh? Por favor. A ver, a ver. Yo dije que había un festejo o algo similar, una cena, algo así. ¿Y? Que no considero que sea apropiado en el momento. Diría Lucerito, ¿y? Hay que arreglar primero el desempeño, ¿sí? Lo has dicho tú muchas veces, Paco. Estos jugadores, no nada más los del Santos, sino los de todos los equipos, viven una situación privilegiada. Sí, 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 sí. Viven una situación privilegiada en la que merece que se concentren en obtener resultados, ¿sí? Y obtener resultados. Y de todo eso. Cuidar el descanso, cuidar la alimentación. A ver, a ver, pero estás exagerando, estás exagerando. ¿Qué interesa más? Ya lo dijo Valdano, el fútbol es lo más importante, lo menos importante. Ya dijo el filósofo. Ay, vida, después del fútbol, no pasa nada. No nos apasionemos. No, no, no. Le está yendo mal Santos, estamos tristes por eso, pero no pasa nada. Lo que sí es que el buen Beto sí creo que tiene un punto ahí, y es que la situación del Santos Laguna es muy crítica. Hay que enfocarnos en eso. Muy crítica. Bueno, usted no lleva sin clasificar. Todo 2023, todo 2024. Sí, así es. Sí, pues clasificó el último cuando hay de rebote y llegó Repeto. Creo que hay una estadística. Que llegó en las últimas dos formas. Sí, sí, sí. Fue la última vez. Creo que hay una estadística. Según recuerdo. Un poco más fuerte que es que tiene 14 partidos sin ganar el Santos. Es el problema, que no hay ningún tipo de producción. Es el par Santos de la historia. Yo creo que si este torneo no le va a estar. ¿Es el par Santos del 2006? Sí, yo creo que es el par Santos de la historia. Sí. Pues lo bueno es que va a visitar a otro muerto, que es León. La gente de León quiere que León pierda también. O sea, todos están igual. Todo el mundo quiere tenerle la cabeza. A ver, pero ¿qué se les hace más tristes? Más tristes ustedes. ¿Quién empezó a sonar el Tan Ortiz ya? No, es que eso luego, 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 luego. Pecho frío. Y así venga Guardiola, Maradona, que en paz descanse, el que tú quieras. El Santos no va a levantar. Ustedes saben que el problema del Santos es otro. Y aparte, ya he escuchado a algún periodista aquí de la región, que es muy conocido, que le dicen a él sonrisas. Y ya decía él, es que así se vaya Dante, Braulio, ¿cómo se llama la persona esta que también es...? Bueno, así se vayan los directivos. Ellos no toman las decisiones. No, no, las decisiones las toman. Alejandro Reagor y ese consejo de administración que se tiene, que ahí es donde se toman las decisiones. Así también, porque también vi un rumor que iba a llegar este Memo Cantú. Sí. Si llega Memo Cantú, yo estaría encantado. Pero también va a estar a merced de lo que se decida en Grupo Orlegui, porque estás a merced de lo que se decida en Gijón y de lo que se decida en Guadalajara. Y eso te tiene de manos atadas. Y a eso súmale la incertidumbre que hay actualmente por la situación fiscal de Orlegui. Exactamente. Estaba más preocupado por esa situación, yo creo. Sí. No iba a rebarrir completamente. Pero a ver, entonces, ¿para ustedes este es el peor Santos de la historia? Yo ahorita ya lo estoy considerando, la verdad. Sí. Para mí sigue siendo el de 2006, porque tenía más plantel y... No, no, no tenía... Estaba muy limitado el Santos de ese tiempo, la verdad, que fue cuando llegue a ir a Ragorri, o a sorpresa, o como ironía, y que le mete cinco refuerzos de un golpe en ese diciembre del 2006, que llega el tan Ortiz, Juan Pablo, Ludeños, Baldo y el otro. No va a ir a ir a Estrada. Y que de todas maneras el Santos no levantaba las primeras jornadas, ¿eh? Y parecía que se iba al descenso, pero esas campañas que fue arrastrando, pero nada más fueron tres. Porque mira, Clausura 2005 clasificó, yo recuerdo. Apertura 2005 no, Clausura 2006 no. Y Apertura 2006 fue cuando se viene la debacle de que estaban con el descenso. Entonces, son nada más tres torneos. Este Santos lleva arrastrando la cobija desde el 2022-2021, que se perdió la final contra el Cruz Azul. No ha conectado con la gente desde septiembre. ¿Cuándo fue la final? 2021 con Cruz Azul. Desde que hace tres años. Eso es el peor Santos de la historia. El último referente de Santos que se fue y que dejó un hueco muy importante en la media cancha. Gorrerán. ¿Gorrerán? Sí, pero el problema es todo. El culpable de que peleamos contra Cruz Azul, por cierto. Por cierto, por cierto. No, hombre, ya peñido. Ojalá nunca se lo olvide. Pero es que el peor error fue haber dejado ir Almada. También. Sí, claro. Un berrinche, yo creo. Completamente. Pero, en fin, bueno. A ver. El Santos pierde ante Cholos. Empieza ganando. Primer gol de Choco en la Liga MX. Mi Choco, él es lo único que es el que quiero cuidar. No, Choco lo sabe. Choco, y sabes también quién está jugando muy bien? Sordo. Ramiro Sordo está jugando muy bien por la banda izquierda. Es el que le pone el centro. Si no me equivoco, a Choco lo sano parece huevo de cabeza. Pero luego, errores garrafales, infantiles, una expulsión que... Yo creo que lo de Santiago es... Es adrede, eh. Es adrede. Caray. Qué maravilla. No. Esas son las teorías de conspiración de Osvaldo Valenzuela. Oye, empecemos con chisme. Estabas creyéndote de... No, a ver. Totalmente irrisoria. No. Y después, van varias cosas que parece que se quieren expulsar. A ver, yo creo que la del penal... El tipo no tiene capacidad. No sé ni por qué lo trajeron. La del penal sí no es penal. Yo creo que toca el balón y luego le roza el tobillo al jugador de Cholos. No, por eso. Pero es una irresponsabilidad. Pero toca el balón. Juega el pelota. Sí, o sea... Es el minuto dos. Y después, creo que no hay una buena actuación por parte de Acevedo en el gol, en el primer gol. Ay, me hace ver... La culpa, aquí a Acevedo lo inflaron mucho. Inclusive, en esta mesa lo inflaron mucho. Y yo les dije, por favor, no es para tanto. El equipo no ayuda, Paco. No, estoy de acuerdo que no ayuda. Estoy de acuerdo que no ayuda, pero... Para el Mundial, todos decían que Acevedo tendría que haber ido. Y yo coincido, tendría que haber ido. Y decían que era el futuro de la portería. Y ahorita no está ni siquiera entre los primeros cinco mejores porterías. Por eso. Es que también tenías un equipo malo. O sea, es un equipo malo, no te ayuda. Dime... Sí, pero curado no es mal portero. Pero le han tocado puros trabucos. Bueno, por equipo malo, más bien. Dime qué jugadores del Santos rescatas respecto a su desempeño. Yo rescato a tres. Échalos. El Choco. El Choco, iba a decir al Choco. Y este... ¿Jordan Carrillo? No, Amione. No, yo nada más al Choco. Ya no tres. Nada más el Choco lo rescato. Nada más. Es el único menos culpable. Para mí, Bruno Amione está jugando también muy bien. Anderson Santamaría, muy lento. Muy lento, mal ubicado. O sea, creo que la central deberían de ser Hugo Rodríguez. Ahorita, Hugo Rodríguez y Bruno Amione. Y no sé por qué... Nacho Ambrís ha cepillado al lateral izquierdo joven. ¿Cómo se llama? Ay, perdón. Porque ya es su nombre, pero... Es que tan mal está el Santos que ya... Ya están los nombres en el... Ya no hay tanto interés. Triste, triste, triste. El lateral izquierdo joven, que estaba jugando... Jugó de titular toda la temporada pasada. Este... A él lo cepilló de fea forma. ¿Sí? En fin. No sé. Villalba creo que es más... Más... Este... Más rimbombante que es español. Que nada. O sea... No juega bien. Oye, otro punto también. Y que ya hemos visto, aparte de estos jugadores, que no están funcionando. Y que la verdad es que tampoco hay mucha capacidad. Es la realidad. O sea, no es un equipazo. No es como el tan Ortiz con Monterrey, que no los puede hacer llegar a la final, siendo un equipazo. Pero esta peluca la hemos visto ya varias veces. O sea... Tres, cuatro veces en lo que va del 2021 para acá. El Santos va mal. Técnico expul... Se va. Se trae otro técnico. Medio levanta y más o menos. No califica o lo que sea. Se prepara en el otro torneo. Y el otro torneo se sube lo mismo. Se va el técnico. Y así. Dígor, yo creo que... Yo coincido que la salida de Ambrin no es... No es una opción. No es solución. No es el problema. Yo creo que tendríamos... Tendrían que darle continuidad. ¿No? No sé si vaya a mejorar el equipo. La verdad es que lo veo muy, muy complicado. Yo creo que tendrían que darle continuidad. Y hacerle caso en las... En las... Adiciones al equipo que él tenga. Sí. No sé si todos los refuerzos que llegaron hayan sido solicitados por... Empezó por... Sí, lo sabemos. Santa María. No creo que lo haya pedido él. O sea... Viene de Atlas. Entonces es ahí otro de los trueques. Sí. Cuántas meses no ha habido esos cambios. Pero... Pero... Tienen que darle... Pero... Pero también que él tome un poquito mejores decisiones. Porque siento que JJ Macías... Sí lo pidió él. Sí. Y pues JJ Macías desafortunadamente... Otra vez está lesionado. Es que no... O sea... Es muy triste la situación del Santos. Oigan, bueno... Pero bueno, dejemos de eso de lado. Nada más, antes de dejar eso de lado, su pronóstico para este sábado a las 7 de la noche. Pierde Santos. Es que... Es que León aparte... Y aparte León... No, nada más. El Santos hubo ganado una vez solamente en León. Toda la historia. León es la plaza que más se le complica. En toda su historia. La mayor goleada que tiene en la historia es contra León. Con... Con goles... ¿Cómo se llamaba este brasileño? 92-91 fue. Sí. Este con... No, yo creo que si sacamos el empate... Sería muy bueno. Ya, hijo, deja de ser este... Yo soy empatista. Empatista. Sí, eso me consta. Me consta eso de que eres empatista. Pero bueno... Es ilusionarte. Y después del Santos, el fin de semana, pues vinieron los algodoneros que desafortunadamente... Y acabaron las carreras que tenían que anotar en el tercero de la serie. Hablando de tristeza. Saltando 17 carreras en el viernes y después no pudiendo sacar adelante la ofensiva ante un equipo de Laredo que se vio muy superior a la escuadra de... Sí, sí, la verdad es que sí. No nos dejaron batear. Se acaba la... No, traía muy buen picheo Laredo. Muy buen picheo. Y se acaba el sueño de volver al menos a repetir llegar a la serie del Rey. Pero bueno, desafortunadamente deja ahí vacante la corona de campeón de zona norte. Pero en comparación al Santos, ¿hay esperanza de que se siga manteniendo una escuadra competitiva? No, claro. Sí, por supuesto. O sea, y esperamos que la siguiente temporada vuelvan a tener un buen desempeño. Y que le sigan dando alegrías a la gente que está llenando cada vez más el Revolución. No, la verdad es que lo del güero murra es digno de admirarse, sean peras o manzanas. Aparte cuando terminó el encuentro del domingo en el palco saludando a la gente y llorando, el güero murra. Porque pues le importa el equipo, esa es la diferencia. Es que te importa, te gusta el béisbol. Te gusta, vamos a ponerle de añadido la región. Te gusta ganar. Te gusta estar ahí, entonces esos son los componentes para que la raza se enamore. Y la ragura parecía que hace eso, pero sabemos que ni le gusta el fútbol, ni le gusta el cantista. Bueno, ya no quiero decir porque son subjetividades, pero ni le gusta la región. Pero mira, te voy a decir una cosa. Porque ni vive aquí también. Ayer en la noche, en la madrugada, cuando no podía conciliar el sueño. ¿Otra vez? ¿Tú otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez viendo películas muy noche, Alberto? No, ahora no. Ahora estaba viendo mi celular. Y mi algoritmo de Facebook me aventó el regreso del Santos ante el Tigres. Con aquellos dos hermosos goles de Oribe Peralta. Del hermoso. Para afuera. 2012. A los mugrosos Tigres de la UNE de Nuevo León. Cuando bañan con cerveza al Tuca Ferrer. Sí, por supuesto. Y por culpa de él, Tigres pierde ese partido. Porque mete a la Palmera Rivas después del primer gol de Oribe. Y la Palmera Rivas es el que habilita a Oribe en el segundo gol para el gol del empate. Ese partido... Bueno, ¿a qué viene eso? Eso viene a que en el último minuto del partido va a despejar una bola de atrás Tigres. La toma se va al palco. Y el festejo primero que vemos... Es Ciudad Ragoza. Es Ciudad Ragoza. Y es un festejo... Efusivo. Efusivo. Sí, con su familia. Festejando fuerte, duro. Eso creo que se ha perdido. Esa identidad que logró él tener como dueño del equipo se ha perdido completamente. ¿Por qué? Porque ha diversificado sus pasiones. Sí. Y eso lo hace cualquier empresario. Y estoy de acuerdo con Osvaldo que a lo mejor ni siquiera es gustoso de estar en la región porque pues él vive en la Ciudad de México, ¿no? Oye, otra cosa. Hablando de esas anécdotas así rápido, antes de que Paco se moleste. Este... No, no, no. Adelante. El probo es viernes. Es viernes. Oye, cuando pasa la... Tú eres el que decía que el programa fuera de media hora. Cuando pasa la final de Tigres, la de la apertura de 2011, que a varios ya les hemos quitado la sequía, que salió esta noticia que le dio un paro credeco, ¿no? ¿A quién? En el partido. No, no sé. Cuando mete el gol Oribe que parecía como que, ay, que se puso mal. ¿En serio? Sí. Búscala. Sí. Cuando nos quería. Pero bueno, ya para que... Cuando nos quería. El programa se ha de 30 minutos. Sí, suena como que nos abandonó nuestro papá, ¿no? Así como... Es que... Como el... Padre ausente. A veces se nos duele. Pues bueno, en... Pero pues, ¿cuánto va? Ya va mucho tiempo de crecimiento y sigue doliendo. Bueno, pero regresando. El punto es que creo que la administración de los algodoneros está haciendo un gran trabajo. La hace en los últimos partidos. Mi sobrino pudo ir a los partidos, lo llevaron. Y en las cajas de bateo se divirtió mucho. Toda esta infraestructura que está proponiendo alrededor del Estado de Revolución. La experiencia. La organización de los algodoneros está haciendo algo que no está haciendo el Santos, por ejemplo. ¿No? Es... Es interesante y... Es que la gente se ha alejado del estadio, se ha alejado de la afición. No... No saben, o me podría incluir, no sabemos a veces ni cuándo juega el Santos. O sea... Cuando antes era... No, no, no. Era apartar la cita, ¿no? Era el hecho del fin de semana. Era nuestro entretenimiento. Ahorita lo sigue siendo porque lo queremos el Santos, pero... Duele ver al Santos. Duele. Duele bastante ver al Santos, ¿no? Y ahorita hablando del tema de Santiago Núñez, pues nuestro top 3. No sé si más adelante vamos a hablar de... Sí, poquito antes de tendencias. Sí. Paco. Sí, sí, sí. De los mejores centrales. Pero bueno, en tendencias deportivas no sé qué tengas en Twitter, pero hay un tema que a mí que me... No, dale. Los olímpicos siguen dejando secuelas. No me digas. Y pues bueno, ayer la noticia, la nota la da la Conade y Alejandra Valencia, cuando Alejandra publica en sus redes sociales, más específicamente en X antes Twitter, que la Conade le redujo en 10 mil pesos su beca. Su beca. Sí, sí, sí. Y entonces ella pone así como diciendo, gracias, pues a ver ahora cómo le pago a mi entrenador, cómo le pago a mi psicólogo para seguir ganando. Resulta que su beca se ve reducida porque la medalla que ganó en estos olímpicos era por equipos y ahora resulta que las medallas por equipos tienen un menor valor económico que las medallas que se obtienen individualmente. Entonces, pues bueno, una más de la Conade que deja sin apoyo a una atleta que ha dado resultados que tiene, que es multimedallista olímpica en múltiples Juegos Olímpicos y cuya carrera olímpica no creo que haya culminado. Sí, la Conade responde un comunicado, ¿no? Diciendo todo, mal, 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 diciendo todo lo que se le ha apoyado a Alejandra Valencia. Refiriéndole, refiriéndole en la cara a los gastos que es lo peor que le puede hacer a una persona. Y después Alejandra Valencia contesta con un hilo en ex en Twitter a la Conade donde dice no me estoy quejando por los recursos que han otorgado los arqueos que representamos a México, sino de la reducción de mi beca por un bajo rendimiento. Triste, triste, ya hemos hablado de la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional del Deporte y pues a menos de 40 días para que se termine esta administración federal, pues la verdad es que tristísimo, tristísimo esto que sucede con la Conade y una gran deportista como Alejandra Valencia. Valencia, ¿qué más tenemos en tendencia? Bueno, también en tendencia está Marco Verde que recibió el carro que ahora sí le regaló la Mazda por su medalla olímpica. Sí, sí, sí. Así que ya ven que Marco tuvo que vender su coche para poder competir. Hay varios nombres, hay varios, bueno, él dijo que no era cierto. ¿No? Sí, él dijo, no, 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 yo nunca tuve que vender un coche. Es que según yo fue la familia, para que la familia fuera. Ah, ok. Sí, pero él más no se lo iba a dar a la familia. Ok. Bueno, hay Fórmula 1 este fin de semana porque hay tantos nombres. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Tenemos el gran premio de los Países Bajos, Sandborg, que estuvo, la práctica 1 estuvo en riesgo por, no creenlo no, no por lluvia, sino por viento. Hay vientos muy fuertes que pueden sacar a los carros de balance, muy fácil en Sandborg. Ya ves que en la pista de Sandborg está pegada al mar. Entonces, este, no fue así. ¿Es en Amsterdam? En, no, en Sandborg. Ah. Sí, en Holanda. Este. Está rugoso ahí. Max Verstappen tuvo un buen desempeño en la primera práctica. Como siempre. Tan buena práctica. Como siempre. Este, quedó en el doceavo lugar, Checo, en la primera práctica. En la segunda, en la segunda ya no supe, porque estábamos allá en el festejo de los cumpleaños del mes, donde felicitamos a todos nuestros compañeros cumpleañeros, entre ellos estos dos señores y nuestro querido Beto Rubio. Este, pero bueno, del mes de julio y agosto. Sí. Y pues bueno, esperemos que Checo tenga un mejor desempeño. Yo les decía que mi, que mi proyección de lo que resta de la temporada de Checo Pérez es que desafortunadamente creo que no le van a renovar el contrato. O sea, le renovaron el contrato por los años, pero tal vez apliquen la cláusula de salida a Red Bull, que lo dejen terminar la temporada para que no le pegue a la Fórmula 1 en términos de merchandising y de afluencia a los grandes premios que caen en América. Especialmente el de Las Vegas, el de Austin y evidentemente el de la Ciudad de México, ¿verdad? Este, yo creo que Checo sí terminará la temporada con Red Bull, pero no veo muy posible. O sea, ¿no crees que terminen entre los primeros cuatro de la tabla? ¿En qué posición está? En quinto, ¿no? Está en quinto. Yo creo que está difícil porque vienen cerrando muy bien tanto McLaren como Ferrari. Muy bien. Entonces, pues bueno, este sí. Pues vamos. Bueno, nada más rápido, perdón, el equipo de Matamoros que nos regaló ese gran regreso ante la selección de Cuba en el torneo de la Liga Mundial, Ligas Pecañas en Williamsport. Que juegas. Que juegas. Que bárbaros. Iban perdiendo 4 a 0 en la sexta entrada. No, 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 que debimos a propósito de los chicos de Matamoros, nuestro top 3, que se lo vamos a dedicar a otra, al tema de los mejores centrales santistas en la historia, pero ya ves que nos gusta también el tema de las películas, películas deportivas con niños involucrados. Uy, muy buen, sería un buen top 3, pues lo dejamos para la semana que entra. Pues Space Jam. Ah, espérame, en Space Jam no hay niños, ¿eh? Sí, acuérdate. No señor, no señor. Son los extraterrestres chiquitos. Ay, Osvaldo. Bueno, bueno, nada más, bueno, los chicos del equipo de Matamoros vencen a Cuba 6 por 4 en un juegazo, los dejan tendidos en el terreno después de ir perdiendo todo el partido. Sí. Y después desafortunadamente pierden ante la selección de Baquisimeto de Venezuela. ¿Cuánto quedaron contra Venezuela? 11 por 3. Venezuela después ayer venció a China Taipei y avanzó a la final. ¿Contra quién oye? Ah, no sé. Pues debe ser un equipo gringo, ¿no? Porque los gringos van de un lado todos los estados, ¿no? Ajá. Y llega uno de algún estado. Sí. Este, pero pues bueno, gran, gran, este, gran actuación del equipo de Matamoros. Y un dato más, este, una invitación para que vayan al Auditorio Municipal este fin de semana las algodoneras de la comarca de nuestra querida Vero López. Al Auditorio. Al Auditorio. Estarán enfrentando, déjenme les digo, las algodoneras de la comarca van a estar enfrentando este 24 de agosto a las Pioneras de Delicias a las 8 de la noche, sábado 8 de la noche y el domingo 25 de agosto a las 2 de la tarde. Ambos partidos en el Auditorio Municipal, ante Pioneras de Delicias, ahí para que acompañen y apoyen a las algodoneras de la comarca, ya que ellas nos unen. Hashtag ellas nos unen. ¿Me llevas, Beto, al Auditorio? Mañana no podemos porque mañana tenemos el festejo de despedida de nuestra querida Ceci Zabaj, que de una vez le decimos, le mandamos un gran saludo. Y el domingo, pues si quieres el domingo vamos al de las 2. Ok. Sí, muy bien. Me llevan a ver a las algodoneras. A las algodoneras, saludos a nuestra querida Vero López. Y bueno, ahora sí mi querido Paco. Vamos a la efeméride, ¿nos tienes efeméride el día de hoy? Muy rápida, mi querido Paco, porque no había mucho que decir. Había muchas efemérides, pero ninguna que me llenara el ojo. Pero esta sí, un 23 de agosto de 1978, nace en Filadelfia la mamba negra. Ah, con razón estaba en tendencia. Kobe Bryant, en mi opinión, en paz descanse, el segundo mejor jugador de básquetbol de la historia, después de His Ernest, su majestad Michael Jordan. Michael Jordan. Michael, Jeffrey Jordan. Desde mi punto de vista, los dos mejores jugadores de la historia, que recordamos que en 2020 Kobe Bryant muere en un accidente de helicóptero. Ese 2020 tan... Atídico. Sí, sí, sí. Sí, pero... Gran, gran jugador, toda su carrera con los Lakers. Cinco campeonatos, tres con la era Shaquille O'Neal, dos con Pau Gasol como su principal aliado. Medalla de oro varias veces, ¿no? Fue parte del Sonsor Redeem Team. Es una de las pocas personas en el mundo, en el mundo, sí, que tiene una medalla olímpica y un Oscar. Ah, también, sí, sí. Ganó un Oscar por un documental. Deer Basketball, una buena película de animación. Así es. Ojo Lodz. Sí, sí, sí. Yupichi. No, no me acuerdo, la verdad. ¿Quién es la otra? No, Yupichi. La otra. Ajá, 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 sí. Yupichi ganó el levantamiento de tarro. No, pues sí, Kobe Bryant, un gran, gran deportista. Sí, gran. Muy querido en todo el mundo. Cuando fallece, pues varios deportistas empezaron a usar su jersey, ¿no? Yo recuerdo varios tenistas ahí que lo traían, ¿no? El jersey. Lo de Kobe, aparte de su talento y habilidad natural en la duela, la mentalidad que tenía. Sí, sí, sí. Que algunas veces compartía en entrevistas o en algunas entrevistas muy interesantes ahí con este Jimmy Kimmel. Y aquella plática que tiene, bueno, donde él cuenta cómo fue encontrarse con Michael Jordan en un juego de las estrellas. Y, ah, ¿este novato quién es? Y que Jordan siempre le dijo, que Kobe dice que Jordan siempre le dijo, Llámame, lo que necesites, aquí estoy. O sea, sabiendo, reconociendo el talento que tenía Kobe, pero sobre todo la mentalidad de entrenar, de estar al 100% siempre. Muy bien, pues sí, este. ¿Puedo tener el lebrón? No, podríamos entrar en un debate para mí, Kobe Bryant. No es el segundo mejor, pero bueno, lo podríamos dejar para dentro de dos meses aproximadamente que inicia otra vez la NBA en octubre. Pero tiene una película, LeBron James. ¿Nos vamos al top 3 ahora sí? Kobe también y un Oscar. Ah, sí, sí. ¿Top 3 les parece? Top 3. Sí, sí. Pues a propósito, ahorita que el señor Beto Vidaña criticó amplia y efusivamente a Santiago Núñez. Yo no lo critiqué, fue Osvaldo. Yo también lo critico, la verdad es que se me explico. Yo creo que no, yo no dije nada de crítica, quiero ser muy claro en eso, quiero ser muy claro en eso, este, pero lo que sí digo es que hay una crisis en la defensa del Santos. Dilo con las palabras, Alberto, es un, no, es una persona que no ha jugado bien, es un, eso sí. No quiero decirlo, pero no ha tenido un buen desempeño. No, no, desde la temporada pasada, no, no, no. Está mal. Pero ese perezo, perezo, perezo en Toluca. No, la seguridad. Había mejorado, creo. Tiene fallas. Pero, pero, pues la expulsión de, de Cholos es, es, es realmente infantil, ¿no? O sea, es pésima esa, ¿por qué? Porque es una jugada ya después de un córner, mejor regresate, gastas tu cobertura, ¿a qué vas y le metes el pie al? Bueno, y a propósito de ese tema, en la semana dijimos, vamos a hablar, el señor Beto Vidaña, de los mejores centrales en la historia del Club Santos Laguna. Para lavarnos el paladar. No los extrañamos. Exacto. No, 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 no. No de todos, los mejores. Tercero, Osvaldo. Tercero. Yo creo que, este, no va a cambiar mucho entre varios, pero sí pondría en top 3 a Pedro Muñoz. Yo también lo tengo en mi número 3. Sí, Pedro Muñoz, por, por la significancia, por la identidad, porque duró muchísimo tiempo. Él estuvo desde el primer torneo en Primera División, en el 88, y la salida del equipo se dio en el verano del 2000, creo. O sea, estuvo 12 años en la institución, siendo subcampeón. No sé si le tocó el subcampeonato del verano 2000, tal vez, y bueno, el campeonato del 96. Sí, sí, sí. Un gran jugador. De hecho, me acuerdo mucho de esa final contra Cruz Azul, la de 2008, que mete el gol en la chita, y te va este que enfoca a Pedro Muñoz. Sí, no sé, ni una, o sea, como bien random, y acá, pues el Pedro bien alegre, y pues una institución en el club. Hay una anécdota también muy simpática de una transmisión de TV Azteca, donde Pedro Muñoz va a entrar de cambio, creo que el entrenador era Alfredo Tena, y André Marín dice, va a entrar Pedro Muñoz, ya ven que André Marín era el corresponsal de campo, y dice, la instrucción es muy clara, no penales, porque iba a entrar por ahí del minuto 85, y creo que Alfredo Tena le dijo, no penales, porque era un poco atrabancado, pero un jugador de cepa, yo creo que cada vez que pensamos en esa imagen del guerrerito, así, volteando por arriba, yo me imagino que ese guerrerito es Pedro Muñoz. Sí, ¿tú también lo tienes en el número 3? ¿Quién sabe? ¿Número 2? Número 2, Osvaldo. Vámonos por la juventud. Yo creo que... Beto Rubio también quiere participar, aquí vamos a decir. Este, híjole, está complicado, pero pondría por el momento en el que estaba, por lo que sucedió, creo que no llegó a ser campeón, pero, porque aparte en ese momento consiguió la medalla olímpica con Paraguay, y era un defensor ferro, y es Dennis Caniza. Ah, no, pues ahora sí que estamos coincidiendo, yo también tengo a Dennis Caniza en el número 2. Yo a Dennis Caniza lo tengo en mi número 1. Sí, o sea, ¿tú a quién tienes, Beto? ¿Felipe Oloy? Ah, Felipe Oloy. Claro, sí, sí, sí. Felipe Oloy. Dennis Caniza, sí, un jugadorazo. Para mí Dennis es el 1, para ustedes es el 2, pero Dennis, pues no llega y metió 3 autoboles al principio. ¿En qué torneo llegó? ¿2001, 2002? ¿2002, no, creo? Algo así. ¿2002? ¿Venía a jugar la Copa del Mundo con... 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 no. No, entonces llegó antes. Ok. No, llegó en el 90 y... No. Llegó en el 98. En el 98, creo, ¿no? Porque jugó, o sea, ya cuando jugó con Francia, en Francia en el 98. Creo que primero llegó... No, primero jugó contra Francia en Francia en el 99. Llegó en el 99, 2000, una cosa así. Deja de mentirle a la gente, por favor. No, llegó en el 2001. Llegó en el 2001. Hasta 2005 jugó con el Santos. Sí, jugadorazo. Estuvo en el 91. Estuvo en aquel partido que nos robaron contra River Plate. Este... En... En la Copa Libertadores. Pero era un gran, gran defensor central. Después se fue a Cruz Azul. Dennis Caniz. Después se fue a Cruz Azul. Jugadorazo. Y después al Atlas. Sí. Sí, no, jugadorazo. Yo también lo tengo en el número 2. Ok. Pues yo lo tengo en el 1. Yo en mi número 2 tengo a... De la era moderna, o el mejor central desde mi punto de vista. A Carlos, el Cali izquierdo. Yo tengo el número 1. El número 1 también. Ustedes lo tienen en el 1. Sí. Lo tengo en el 2. Yo coincido en los todos. Los que sabemos de fútbol estamos aquí. El Cali con sus lágrimas de cocodrilo. Y no hay... Fíjate que siendo exigente no era un tipo habilidoso. Para nada. No era un tipo... Pero era tremendo... Vaya, Dennis Caniz era mucho mejor. En términos de habilidad, de jugar la central. Pero la garra que tenía, la enjundia, la dedicación. Vaya, imponía ahí. Imponía en la central, mandaba. Y eso me parece que es algo que hace falta mucho. Sí, actualmente. Era un capitán. En su momento, en esta temporada, la temporada pasada, cuando se iba a ir Mateus Doria, sonaba que el que venía a suplir a Mateus era de regreso al Cali. Al verdad. Y eso a mí me dio mucha emoción. A mí también. Porque necesitaba... El Santos necesita ese tipo de liderazgo y desafortunadamente no se dio. Pero bueno, para mí el uno es Dennis Caniza. Por ustedes, el uno es Cali Izquierdo 2. Pero creo que estamos dejando afuera nombres importantes. Sí, claro. Luis Romero. Jugador paraguayo que jugaba muy bien la central y que le pegaba con un tubo al balón. Estamos dejando afuera. A lo mejor, en un 3, a Rafita Figueroa, al Tano Ortiz, Gabriel de Anda, a Paco Gabriel de Anda. Alguna vez pudo haber sido Servando Rodríguez también. También. No, Rodríguez es de los mejores centrales de la Ibero. Oye, una anécdota, dos cosas nada más de izquierdos. La primera es, es un jugador con muchos títulos en Santos, Copa MX, campeón de campeones, dos ligas. Dos ligas, sí. ¿Cómo se va? Porque se va por la puerta grande a Boca Juniors, que recuerdo que ese semestre es cuando pierde la final en Madrid, la final esta de, la final histórica, ¿no? Entre Boca Juniors y River. Entonces, es un grande, bueno, de lo quieras ver. Yo tengo una anécdota con él, digo, muy curiosa porque me acuerdo mucho, en el clausura 2016, el Santos juega contra Monterrey aquí en el TCM. Entonces, a mí un amigo me había comentado que ya ahorita ya no se puede, pero si tú te bajabas, si tú estabas en Poniente, ahí donde era Soriana, no sé cómo se llama ahorita, y te bajabas por los, por el estacionamiento, podías entrar, este, y los jugadores iban a sus carros, entonces los podías alugar y ya varias veces había hecho eso. Y me empiezo a tomar fotografías con todos, en ese momento estaba ya Nini, me tomé fotografías, recuerdo que el partido lo pierden, y pues, hay dos cosas, me acerco con Agustín Marchesin, y adivina qué más Agustín Marchesin. ¿Qué te dice, Agustín? Me quita la mano, pero así de un... ¿En serio? Sí, pero hasta como de una forma... Grosera. Grosera, si quieren decirlo, violenta, y me dice que no sé qué, y yo me hago tonto, y de todas maneras me tomo la foto, ¿no? Y se queda así como serio en la foto, y tengo la foto guardada. Luego llega Izquierdos, e Izquierdos así de que, ah, qué onda, cómo estás, que no sé, no, perdimos, yo sé que perdimos, pero le vamos a echar ganas a la próxima, vas a ver. ¿No sé? Sin yo preguntarle absolutamente nada, y sin yo reclamarle siquiera el resultado, ¿sabes? Porque lo único que quieres es tomarte fotografías con él. Entonces, pues, de ahí se me murió Marchesin, y qué bueno que no creció tanto su carrera, pero bueno, ese es otro rollo. E Izquierdos, un grande siempre. Sí, no, un gran, gran tipo, ¿no? Carlos Izquierdos. ¿Tú Beto tienes también a Izquierdos? ¿A quién tenías? ¿Sí? El Cal Izquierdos. Yo creo que otros jugadores que hemos dejado fuera de esta lista, por ejemplo, a mí me gustaba mucho en la central, perdón, se me escapó su nombre ahorita, jugador de Santos que vino de Cruz Azul y ahora está en América. Araujo. Sí, Néstor Araujo. Ah, también, en ese momento era muy bueno. Néstor Araujo en el Santos es, yo creo que el pico de su carrera junto a su carrera. Sí, correcto. Porque es muy bueno. Sí, sí dijimos al Tano, pero el Tano, el Tano se complementaba muy bien con Rafa Figueroa, ahí en la central, pero sí, o sea, Néstor Araujo para mí, aquí en Santos, era una barrera infranqueable para los jugadores, era hermoso verlo jugar. Tenía un despliegue impresionante de piernas, unas barridas limpias y perfectas para sacar la pelota. Me tocó verlo muchas temporadas, las temporadas que estuvo aquí cuando era titular. Y era un verdadero jugador, hace parte de un jugador que tiene salida, toque, pase largo. Digamos, una versión más limitada, no por una comprensión, pero una versión central del estilo de Rafa Márquez. Bueno, ya son palabras mayores. No, digo, del estilo, no del nivel, porque Rafa Márquez es único. Y centrales, los centrales que hayamos dejado fuera, que hayan sido campeones, Héctor López. Ah, Héctor López. Héctor López. Pero Héctor López nunca se me hizo campeón. No, 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 pero fue campeón. Y era central. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan que una vez, bueno, que existía el fútbol fantástico de Televisa? Sí, claro. Yo de niño lo tenía y me acuerdo que tenía Héctor López y creo que él pone adelante y me acuerdo que un día metió gol contra el Irapato y me creció un chorro en el fútbol fantástico. Por eso siempre lo tengo bien presente a Héctor López. Bueno, Héctor López que fue víctima de aquella humillación enorme que le hizo Cotemoc Blanco, pero cuando él jugaba en el Atlas. ¿En el Atlas? ¿Se acuerdan que lo quita y va y le mete? No, es donde se hace pipí en la línea. ¿Y el portero quién era? ¿Mirraji? No, era Herubey Cabuto. No, no era Herubey Cabuto. No era Cabuto. Era Isaac Mirraji. No sé por qué lo tengo así. Oye, Héctor López y Borgetti son compadres de cuando estaban acá en Torre. Sí, a mí Héctor López nunca se me hizo así como que, bueno, nada sobresaliente. ¿Qué otros centrales que haya tenido el Santos, mi querido Beto? ¿Tú qué tienes mejor? Bueno, yo hace rato dije Francisco Gabriel de Anda. Paco Gabriel de Anda. ¿Quién era el central junto con Paco Gabriel en ese 4-4-2 del Santos del 96? ¿Era Pedro Muñoz? Era Pedro Muñoz o Lupe Rubio también. Y también en ese equipo, Banca, que entra y festeja y es la primera toma que nos va. Y ahorita su hijo es jugador en la media contención del Santos Laguna, era Chava Mariscal. Ah, Chava Mariscal también estaba en la central del Santos, pero pues él era Banca porque los titulares eran Pedro Muñoz y Paco Gabriel de Anda. Paco Gabriel, la verdad, un gran central, un gran capitán. Su carrera como comentarista ya un poco más controversial, ¿verdad? Pero me gustan en algunas ocasiones los análisis que hace y que no tiene como que pelos en la lengua, ¿verdad? Bueno, ya nos pasamos en la media hora. Vamos a seguir. Pues, ¿qué quieres tener? Tenemos, bueno, tenemos el reflector de la semana. ¿Quién tienes en el reflector, mi querido Paco? Pues yo al señor Sergio Pérez, si empieza la segunda parte del campeonato de Fórmula 1, pues evidentemente y sobre todo con lo que estás mencionando, Beto, que está en duda aún que haya una extensión, pues tiene que ponerse ya las pilas si quiere chamba el próximo año, Checo Pérez. Muy bien, ¿tú? Un poco el logismo, sí, Checo Pérez, porque con este regreso, ahora sí que los ojos están en él. Porque no veo otro también, ¿no? Algo más relevante el fin de semana. Domingo a las 7 de la mañana. Yo sí tengo a alguien más. A ver, Nacho Ambrís. Ese fue. ¿Fuera de la colonia de Hacienda del Rosario? No lo conoces. Ay, Osvaldo. Y lo mismo también con la Fórmula 1, la colonia de Hacienda del Rosario. Yo creo que Nacho Ambrís, pues bueno, el reflector tiene que sacar el resultado del León, ¿verdad? Pues sí. Si gana, pues ya, si me vuelvo loco. Y el MVP de la semana, mi querido Paco, ¿quién tienes? Pues la verdad es que creo que yo no hubo algún deportista que destacara. La verdad es que no tengo uno. ¿No tienes MVP? No tengo MVP de la semana. ¿No se preparó Paco? No, no, sí, sí. Es que realmente yo, alguien que destacara, pues ahora sí no voy a ser barco. No, no. Yo declaro desierto. Yo tengo un MVP, es este, sí, del equipo de Matamoros. Ah, obviamente ya lo iba a poner, Beto, ya lo iba a poner. Obviamente es el equipo de la semana, es el MVP. Me quiero volar, Chávera. Los eliminaron, o sea, también. Son niños, Paco. Son niños, pero. El resultado que sacaron fue histórico. Paco, deja todo el resultado que sacaron. Yo lo que les decía, Osvaldo, es que nos regalaron una expresión pura de deportes. Sí, sí, sí. Sí, o sea, una expresión de ganar, de salir y de buscar el triunfo sin intereses, sin quiero apoyo de la CONADE, sin necesito dinero, sin etcétera. Es triunfo puro del deporte. Salir e ir perdiendo 4 por 0 con un buen equipo de cubanos. Con cubanos, muy buenos. Y ves las caras de los chicos un tanto desencajadas en el dogout, y de repente se envasa uno, se envasa otro, comete un error un cubano, y luego de repente viene ese cuadrangular de tres carreras que es impresionante. Es el Osvaldo dice, desde que truena la pelota que sale del vaso. Se sabe. Se sabe. O sea, Paco quería que los humillaran, o que no sé qué, Paco, ¿no? No. Pues es que creo yo que también, pues para ustedes es MVP solo por ese partido, ¿ah? Pero ya después los eliminaron. Bueno, pero está bien. O sea, pues soy muy cruel. Soy muy cruel. No, que sabe. Está bien. Y se aplaude, ¿no? Por supuesto, ¿no? Gran, gran, gran partido emocionante. Hasta lo retuiteé por ahí. Pero. Uy, qué baco. Gracias por apoyarnos, Paco, ¿eh? No, no, pero así no. Te agradece tu interés. Pero bueno, este, yo también tengo el equipo de Matamoros, después de que vieron claramente que Osvaldo. Ya lo tenía. Estamos jugando. Enverto. ¿Cómo? Ah, bueno, pues este, Beto Rubio dice que el güero murra por su. Eliminados también, me puedes poner, o sea. No, es que también si vamos a caer en el conformismo. No, no, no. No, hoy Paco viene, hoy Paco, no parece que es viernes. Ya, Francisco. No, no, no. Es que ustedes bajan mucho la vara. No, no, no. A ver. Así como ponían a Acevedo como el gran portero. Ay, ay, ay. Ahora, nada más porque pasamos a playoff. No, no, no. Pues ya se pasó a playoff. Sí se llegó, pero pues no se ganó nada. En fin. Triste, buena campaña. Sí, se reconoce. Ok. Pues ya hay que apostarle, como diría el chicharito, hay que pensar. Cosas. Cosas. Fregonas. Lo único bueno que ha dicho el chicharito en su vida. Muérdese ni bueno. Uy, qué fuerte. Pues ya lo fue a ver el vasco. Uy, por cierto. No especula. Especula. No, es cierto. Es cierto, por cierto, que salió por ahí, salió por ahí un comentario que vi, creo que fue en Instagram, de tú, no sé tú, Deno, no sé quién, hasta te pegaste por No, me duele las rodillas. Entonces, que en la lista del vasco Aguirre, el número uno, el centro del entero número uno de la selección nacional se llama Henry Martin, el segundo se llama, no me acuerdo. Bueno, ya que. Espérame, 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 el segundo va a ser Raúl Jiménez. Como debe de ser, porque está en el Fulham de Inglaterra. Y hasta en tercer lugar va a dejar al Chiquito Jiménez. Está loco. Ya que mencionas eso, mi reflector Chaco Jiménez, metió dos goles. Reflector MVP, decidete. Digo, MVP, perdón. Ok, Chiquito Jiménez, lo ponemos aquí. MVP. Sí, metió dos. Contra ahí un equipo de granjeros de Holanda, ¿verdad? Pero yo vi, Henry Martin juega contra la Premier, juega. No, 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 no. No, además el primero es el Chiquito, el segundo Raúl Jiménez y el tercero. Raúl Jiménez, que me pegó, pero pues ya te entiendes qué es el más cómodo. Hay equipos Trabuco en Inglaterra. Desafortunadamente. Sí, pero no juega nada, viejo. Deja de ver fake news. Ya, ya, a ver, vamos a avanzar, porque tenemos chamba. Bueno, en la agenda deportiva, pues en la Liga MX tenemos jornada ya de regreso. Y tenemos también el inicio de las Ligas Europeas. Desde la semana pasada empezó la Premier, la Serie A y la Liga de España. Favoritos, Manchester City. El Inter otra vez. Y me reservo en la de España, porque como me choca el Real Madrid, nunca voy a decir que los atacantes. Pues no empezó bien el Real Madrid. No empezó con el Real Madrid. No tocó con todo y Kylian Mbappé. Decían que iba a ser el equipo más avasallador de la historia. No pudo con el Real Madrid. Vamos a ver cómo le va a este fin de semana. Este fin de semana empieza la Bundesliga. El Liverpool. ¿Tú, Kusen, no? No. Pues tú eres del Bayern. Sí, del Bayern. Sí, sí, sí. Y por eso. Lo decías como Liga. Vienen. Ya estamos cada vez más cerca de la NFL. Sí, gracias a Dios también. La mejor época del año. Eso sí. La mejor época del año. Sí, cada fin de semana. Te pagan el aguinaldo en noviembre. Sí, en noviembre nos pagan el aguinaldo aquí en la Iberta. En fin. Pues bueno. Nos vamos. Mi querido Paco. Vámonos pues a disfrutar el fin de semana deportivo. Esperamos que le vaya bien a los guerreros, a las algodoneras, al Checo Pérez. Y pues que nos vaya bien en general a nosotros, ¿no? Que no gaste el señor Beto Vidaña su pago del día de hoy, su catorcena. Que lo ahorre como debe de ser. Señor Osvaldo Valenzuela, Beto Vidaña, gracias. Paco, Beto, Beto en los controles. A Chamao porque estuvo ahí desayunando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ah, perdón. Rápidamente invitar a todos los alumnos que escuchan este programa a unirse a algún deporte de la Coordinación Deportiva de la Ibero Torreón. Ahí en la página de Instagram del CATSY vienen los horarios. Les voy a poner una imagen ahí donde vienen todos los horarios. Los más importantes. De entrenamiento para que se unan. Porque en este semestre tenemos los InterSUG que van a ser en el ITESO de Guadalajara. Y van a llevar a uno de bola de tres. Vamos a ir un acompañante a reportar. A reportar. Sí, por ejemplo, lunes a viernes básqueto barnil de 8 a 10 p.m. Lunes a viernes flag fútbol de 1 a 3. Lunes a viernes fútbol femenil y varonil de 7 y media a 9 y media p.m. Lunes y miércoles animación de 7.30 a 9.30. Sábados de 11 a 1. Atletismo de lunes a viernes de 6 a 8. Rugby. También hay vólibol de sala, vólibol de playa, béisbol. Béisbol entrena de 2.30 a 5.30 lunes a viernes, etc. Entonces, busquen los horarios. Ahí está en la página de Instagram del CATSEY para que se unan a alguna representación deportiva y puedan viajar con nuestra representación deportiva. Solo puedan viajar, que hagan deportes. Para que hagan deportes. Y que hagan a Lobo Kino también. Conozcan a Lobo Kino también. Visiten Ibero Shop. Ibero Shop. Sí, visiten las cafeterías de la universidad. Pronto tendremos algunas promociones de giveaway con ambas cafeterías. Pero eso ya viene después. Bien, pues gracias nuevamente Beto Vidañas, Valdo Valenzuela. Gracias también a Beto Rubio en los controles. Yo soy Paco Rodríguez y esto fue Bola de 2. Nos vamos. Bola de 3. Esto fue Bola de 2. Escúchanos la próxima semana con más charla deportiva. ¡Gracias!